Secretaria, Yuri Breña Loa, Pesadera, Portumata Loa Romero, Fiscal, Carter Reynoso y Vango, Vocales, Marco Roca Flores, Vocal, Wilber Velázquez Loa, Delegados, Peti Dávila Salcedo, Nicol Salazar Comalima, Barco Musical, Dinastía Blancas, la historia continúa. Hoy también con la presencia de Mao Cuyuhanda Huaringa, el tulandero enamorado, patrón de la tulandada. Bueno, él es el patrón. Mao Cuyuhanda Huaringa. 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 ¡Volga! ¡Volga! ¡Vitoria Loa Romero! ¡Fortunata Loa Romero! Hoy con Víctor Coben Roque, Rodi Mesa, Selecino Fernández, José Juscameita ¡Volga! ¡Van! ¡Van! No montaín, man, que Coastal, crocos... Potential O NV Victoria Loa Romero Parque Reynoso Hidalgo Fortunata Loa Romero Ludi Reya Loa Eti Gálida Salcedo Nicole Chalazar Pomalima Marco Roca Flores Vao Cuyubamba Huaringa El Patrón de la Tumantara Tumantero Enamorado Que linda se escucha la artista Es la fiesta de Tumantera Al compás de las guanquitas Las hermanas Victoria y Fortunata Loa Por nuestra presión del parque La Escuela de Tumantara Y el aplauso del público La historia continúa, mis noches, mis noches tristes, Michael Fispe Corilio, Walter Fispe, donde está Victoria Loa Romero, bailando, bailando, Parque Reynoso y Algo. Lenin Zacarías, Frida Zacarías. Silcaína, Elisabeth Lajoazzo. Silcaína, Inalda Aramaya. Silcaína, Inalda Aramaya. Silcaína, Inalda Aramaya. El aplauso, que se escuche la palma señora El patrón Tema éxito a nivel nacional Voy a olvidarte Voy a olvidarte De tus engaños Ingrata traicionera Conquista nacional dinastía Blancas Contador público colegiado Alejandro Miguel 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 María Ejercera Los hermanos José, Jorge, Ana Que la ciudad de Bosca Te está dando la pasión de la ciudad Ahorita tiene que salir Sexta muestra Magistrat de Latinoamérica Hoy en Llau y Oscauca Primera parte Mañana continúa La Llau y Oscauca 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 La Llau y Oscauca